Un cordial saludo desde la presidencia de una de las redes mundiales de universidades más grandes del mundo, presidencia para la región de América Latina y el Caribe que me honro tener la Global University Network for Innovation. Que a través de esta presidencia en el contexto como ya se ha señalado de los trabajos de organización de la conferencia regional de educación superior de la UNESCO a celebrarse el próximo mes de junio del presente en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el marco de los 100 años del movimiento del manifiesto liminar que tal como se ha señalado dio pie para iniciar grandes reformas universitarias en América Latina y el Caribe, movimiento emblemático que dio el co-gobierno, la autonomía y la exigencia de las universidades públicas de recibir los subsidios correspondientes de parte del Estado. Este año crucial para todos los universitarios por la celebración que vamos a tener tanto del aniversario de la autonomía como de la tercera conferencia regional de la UNESCO donde estamos calculando como parte de la organización ya de este magno evento alrededor de 5 mil representaciones de universitarios de toda la región de América Latina y el Caribe y en donde por supuesto estarán presentes quienes en este presidio nos acompañan. En este marco de la celebración y la organización de la conferencia regional de la UNESCO 2018 preparatoria de la conferencia mundial que se va a celebrar en el año 2020 en la sede principal de este organismo de Naciones Unidas en la ciudad de París hemos venido organizando un conjunto de eventos desde mediados del 2017 a la fecha eventos que se van a continuar hasta el mes de junio en distintos países de América Latina y el Caribe y el más reciente fue celebrado la semana pasada del 12 al 16 de febrero en el encuentro Universidad 2018 que organiza la Universidad de La Habana y el gobierno de la República de Cuba evento en el que participaron miles de representantes universitarios también preparatorio de la conferencia regional de la educación superior y me han pedido que a raíz del conocimiento que se tiene de la situación crítica como se ha expresado en este recinto de las universidades públicas mexicanas y conociendo obviamente de la reunión en la que estamos presentes el día de hoy en la Universidad Autónoma de Zacatecas me han solicitado expresar este mensaje internacional de solidaridad con la Universidad Autónoma de Zacatecas y con las Universidades Públicas de México y dice así con quienes así lo están firmando los rectores, investigadores, intelectuales, profesores, estudiantes, autoridades, universitarios todos que nos encontramos debatiendo y analizando las condiciones que se presentan en las universidades de América Latina y el Caribe reunidos en la conferencia universidad 2018 en la ciudad de La Habana, Cuba 12 y 16 de febrero hemos conocido la terrible condición financiera, operativa e institucional que padecen las universidades públicas de México y en especial la Universidad Autónoma de Zacatecas debido a los sucesivos recortes presupuestales realizados por los gobiernos de ese país la falta de una verdadera política de Estado en materia de educación superior de ciencia y tecnología y al muy escaso interés de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los representantes de las cámaras, senadores y diputados para ofrecer una solución estructural que en lugar de golpear y tratar de controlar a las universidades las coloque en el muy relevante papel que tiene en el desarrollo nacional en el aseguramiento de la libertad y la democracia del pensamiento crítico y la inteligencia de los países de la investigación científica y tecnológica y de la formación de generaciones que conforman lo más granado de cualquier sociedad la falta de opciones de política de Estado hacia la universidad pública en México atenta contra los acuerdos y declaraciones que los universitarios hemos enarbolado en las reuniones regionales de la UNESCO y que serán refrendadas en la tercera próxima CREES 2018 a celebrarse en el mes de junio en el marco también de los 100 años del movimiento de reforma y de la autonomía universitaria y que tendrán como sede precisamente a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina en donde se ha postulado que la educación superior es un bien público y social un derecho humano y universal y un deber del Estado asimismo sorprende que a los ataques y falta de solución que enfrentan las universidades públicas mexicanas y la UASO en lo particular sepamos que México ocupa el primer lugar en el mundo que ha propiciado la tendencia a la mercantilización y privatización de la educación superior con lo cual se estrechan las posibilidades de millones de jóvenes mexicanos a acceder a una educación de bien público y tienen que enfrentar gastos personales y familiares en donde debería de prevalecer el más amplio acceso la calidad con pertinencia la generación de profesionales e intelectuales comprometidos con la producción de nuevos conocimientos y la soberanía tecnológica y que al no encontrar un camino efectivo a su superación personal, educativa, cultural y laboral se ven orillados a ingresar a las filas del crimen organizado a mantenerse con un empleo informal y precario conjulcando sus proyectos de vida esto hace de México el más claro ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado y la sociedad no se comprometen con elevar las condiciones de la educación y esta no es una prioridad para los gobernantes ni sus sucesivos gobiernos que sus niveles de violencia, de impunidad y corrupción sean la característica del tipo de régimen que se desarrolla por lo anterior quienes suscribimos el presente pronunciamiento exigimos con toda la fuerza de nuestra identidad universitaria que el gobierno mexicano atienda de inmediato las condiciones que padece la Universidad Autónoma de Zacatecas y muchas universidades públicas de ese país y que los candidatos que buscan la presidencia de la República se pronuncien con claridad por una solución de fondo a los graves problemas de la educación superior y la investigación científica y que se evite la reproducción salvaje de la mercantilización y privatización educativas que se viven de manera muy desafortunada en un país tan extrañable y querido por todos nosotros como lo es México firman doctora Daniela Perota del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y Universidad de Buenos Aires doctor Freddy Álvarez rector de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador doctor Francisco Tamarín presidente del Comité Latinoamericano para la celebración de los 100 años del Movimiento por la Autonomía Universidad Nacional de Córdoba y la CREZ UNESCO doctor Damián del Valle director de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina doctor Ernesto Villanueva rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Argentina doctor Carlos Defeu y Yamil Sokolovsky secretario general de la Federación de Docentos Universitarios CONADU doctor Joaquín Prats catedrático de la Universidad de Barcelona doctora Helen Quinn premio Isaac Newton de Física Cuántica de los Estados Unidos Universidad de Harvard doctor Ramiro Noriega rector de la Universidad de las Artes de Ecuador doctor Adrián Caneloto rector de la Universidad Nacional Pedagógica UNIPE de Argentina doctor Alexis Morales ex secretario de Estado Adjunto de Puerto Rico doctor Eduardo Aponte coordinador de la Catedral UNESCO Innovación para la Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico red educar que integra las universidades educativas y pedagógicas de Colombia, Ecuador, Honduras, Argentina y República Dominicana y otros cientos de otros participantes en este documento que está circulando por toda la región que se están sumando al mismo y que en su momento daremos a conocer muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video